Bueno mis queridos amigos, por aquí vamos a regresar a mostrarles como yo empaco las empanadas para guardar en el freezer o en la nevera. Ok my friends, I want to show you how I pack the empanadas to put them in the freezer or in the refrigerator. Ok, because later you will be asking me, España, España, como hacen las empanadas para que no se enterrajen, para poderlas guardar, mira. Estas las vamos a guardar porque las voy a fritar tomorrow en la nevera. Y las que voy a guardar en el freezer las puedo fritar cualquier día, en dos semanas, una semana, un mes, 15, anyway. Las que guardo de todas formas. This, I will be putting this in the refrigerator, but the ones, because I fry them tomorrow, this one. Ok, let me turn the oil here because I want fries and empanadas for my family for lunch, for my husband, my kids. This, ok. You can see over here, I have this empanada right here. Ok, I can put another one over here. Let's go move this here, like this. They here to be separated. Necesitan estar separadas. Y así, entonces las voy a cubrir con una bolsa, ok. Luego estas bolsas las voy a utilizar para echar algo porque, como algunos containers o basura porque no podemos, no hay café aquí, hay en la oficina. No podemos desperdiciar nada. We can throw anything away. It's expensive every day. Ok. These bags are clean. Ok, my friends. Ok. You can see. Con a little rope, you can fold them here or with the same rope. Look. ¿Sí? Con una cosita puedes amarrarla aquí o con la misma. Mira. Ahí nos quedaron nuestras empanadas. Así. La bolsa me quedó con aire. No la quiero con aire porque, the bag has some air. I don't want some air, many air over there. Bueno. Ahora está planita. Y ahora la voy a amarrar. Así. Para que no me le entre aire porque si le entra aire se raja. You don't want air in. You don't want the air or cold go get in because if that happens, the empanadas will be opening. Ok. On top of this, I will be putting another one. The same amount. But I get to count. You have two dashings right here. I can put through it through right here. Mira. Wow. ¿Sí? I'm just showing you. You can do in your house. You can do for your business. You can. Y ahora metemos esta otra aquí. Debemos tener cosas para poder hacer estas cosas. Las bolsas listas, suficientes. Y luego las vamos a revisar para, yo no las voy a botar porque estas bolsas son expensive. Yo tengo muchos, tengo varios refrigeradores. Thanks to God. Ok, my friends. Look. Por aquí tengo una que se ve un poquito abierta. Vamos a cerrarla. Ok. Dijimos que teníamos tour y tour. Bueno, vamos a amarrar estas tour y tour. Una. Así. Que no quede con mucho aire. Porque voy a usar una sola bandeja. Tengo varias bandejas. I have many plates but I will be putting them in one. Ok. Turitu. 4. 6. No. Turitu. Turitu. No. Right now. I did right back. I did right back. Hello. How are you? Hi there. Hey, just want to make sure. We just got the river done fishing. Uh huh. So if you leave that in front of it, so they get off. No problem. No problem. No problem. Nobody is moving that trailer right now. Okay. You want to make sure you need to. Uh huh. Thank you. Can you just fish? We got them today. We got two of them. Okay. We got zero of them. We're out there in 13 and half hours. Okay. Tomorrow you will be having many. Tomorrow. Thank you. Yes. Have a good day. Bye bye. Okay. Three, six. Three, six. Okay. I have 45 empanadas right here. Okay. 45 empanadas. 45 empanadas. And we will be covering them with this and putting them. Making them and covering them. Okay. And now I will be making more empanadas for my family. For my. For my. For the lunch. Today. And to put something in the freezer. And something in the refrigerator. Maybe. To fry tomorrow. If they want to eat more empanadas. But. When I fry in this one. Maybe my family say. We want more empanadas. In Spain. Saludos. Para toda mi familia. Amistad. Vecinos. Alrededor de todo el mundo. Con esto. Tú. Tienes un negocio en las manos. If you learn. How to make this. You have a business in your hand. Because. There is nobody in the world. Who can say. That they don't like empanadas. Nobody in the world. If they try them. They will be hooked. No hay una persona en el mundo. Que no le gusten estas empanadas. Todo el que las prueban. Vienen de otros países. Prueban. Oh I like empanadas. Mis amigos. Ya tenemos por aquí estas empanadas. Que son un encargo. Y. Las vamos a colocar en la nevera. Con mucho cuidado. Y. Luego. Vamos a venir a hacer estas otras empanadas. Ya regreso. Voy a hacer un run en la nevera. Mis amigos. Encontré un espacio perfecto. Perfect. Space. Perfecto. Como tengo mi toallita limpia aquí. Entonces toque la puerta de la nevera. Y. Por aquí ya tengo mi aceite calentando. Voy a hacerle unas hermosas empanadas a mi familia. Para mi familia. Para mi familia. Para la mucheño. I do this with a lot of love If I don't make them with love I don't make them Every time When I work for some people Cuando yo trago Yo hago esta empanada con mucho amor Sea para quienes Sea mi familia Para mi Y cuando yo trabajo Para alguien o para mi Lo hago también con amor Con mi esposo Mi muchacho Y para mi también Me como unas 3, 4 empanadas Y luego me voy y me monto en la bicicleta Mis amigos todavía me quedo Hice todas esas empanadas Y miren me quedo todo esto Tengo todavía Para hacer otras 40 o 50 O más I don't want to see people Eating one empanada Because you eat one empanada And I think that that's kind of rude Because They are so good I think that that's bullying Eating Giving one empanada to somebody For me Because People love the empanadas And they want to keep eating Pienso que es grosería Comerse Darle una sola empanadita A una persona Entonces Cuando yo hago empanadas Hago muchísimas empanadas Y si le doy a alguien Le doy dos Tres empanadas If I eat to somebody When I make empanadas I make las empanadas Esa las de work I worked in from yesterday Guys But That's something That my family like And I love it And People love it And I like to see people happy And You know When When people is happy You are happy You are happy Está bueno Voy a pintarlo Empanar Mis Muchachos Voy a guardar Para mi hija Y mi yerno Me rasgó la nariz My nose Es 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 Ya preparé el ají Van a creer ustedes Miren En un momentico Preparé este delicioso ají Mira Especial para mi familia hoy Para nosotros For dinner For lunch and dinner Este ají ya saben Lecho limón Pico cilantro Pico cebolla larga Y luego le agrego En la licuadora Jalapeños Tomates Y un poquito de Agua Que me quede así Aguadito así Y lo licúo Y luego se lo echo El cilantro Y la cebolla Ya saben My friends In a little oil In a little lemon In a little salt My friends They made this Beautiful Ají en One moment And ya I can five minutes I cut the Chop the Cilantro The green onion And I blend the jalapeños And I blend the jalapeños With the tomato This is not how I made the ají In my country But this is my formula My ají This is my My recipe I chop de pete De cilantro De agruinanio And I put this In this container And I add a little sauce And a little lemon And a little oil And Love Sobre todo Agregarle mucho amor Para que sea así Que rico And I blend The tomato With the jalapeños And I add This right here And this is My recipe It's only My recipe And now With your two guys You can use it But go to my videos And Watch the videos And share with your Friends and family You pay me Sharing with your Friends and family Bueno Vamos a hacer Estas para la cena Almuerzo Y Aquí ya tengo El aceite Calentando Le frito Empanadas Comen empanadas Y yo sigo Haciendo empanadas Bueno Ese video Va en 15 minutos En 19 segundos Van a decir Uy España Esos videos Están muy largos Amigos Vale la pena Verlos Vale la pena Que los miren No se mis horas Se están Necesitan ir Up Subiendo Y veo Que van bajando No se que esta pasando Estan viendo Los videos Mis amigos O no los estan viendo Are you watching The videos Or not Say yes Porque veo Las horas Yo las horas Tenia 3,020 horas Y ahora voy a mirar Y tengo 3,008 horas Quien me esta robando Las horas Quien me esta robando las horas Quien me esta robando las horas Buen videos Mis amigos Mis amigos Nos vemos en el proximo video Pásensela chévere Vamos a hacer otra empanada Y apagamos este Que ya se volvio largo Ese video 3,6,9 Una docena de empanadas Por ahora Y luego sigo haciendo empanadas Me faltan Me faltan Muchisimas Para congelar Cuando venga mi amiga De pronto Le pido unas empanadas Si nos hacen A vender En estos días Saludos 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 Para todos Besos Abrazos Y bueno amigos Me despido Con las empanadas En la mano Y después En la boca Nos vemos En el proximo video Besos Abrazos Y se dejen hugs Y se dejen